el que nada debe, nada tiene. Hoy, en Muy Masculino, vamos a hablar de esto. Soy Nacho López y para mí es un placer acompañarlos en este programa. Un invitado muy especial, Daniel Gómez. Vamos a hablar de platica, que tanto nos gusta. Vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de temas interesantes en este programa. Daniel, bienvenido. ¿Cómo está usted? Nacho, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Una gran bienvenida a todos los televidentes el día de hoy. Daniel, ese dicho es muy... Yo pienso que es cierto. O sea, endeudarse consecuentemente o debidamente no es grave. El problema es cuando nos endeudamos más allá. ¿Por qué nos endeudamos? Nacho, hay muchas razones por las cuales nosotros nos endeudamos. Quisiera que viéramos unas imágenes para proceder a ello. Sí. Ok. Cuando miramos esas imágenes nos damos cuenta que el medio está minado de publicidad, está minado de descuento. Yo creo que ha sido alguna vez por un centro comercial, vas caminando y de repente 50% de descuento. De descuento, perdón. Hoy dos por uno. Hoy pague hoy y... Y... Perdón. Lleve hoy y pague la próxima semana. Y todo eso está diseñado, Nacho, para que nosotros nos podamos endeudar. Mucha gente dice, no, es que las promociones son muy buenas. No, es que hay que aprovecharlas. Entonces, primero, por hábito. Mucha gente tiene el hábito de endeudarse. Mucha gente tiene como costumbre, porque lo vio de sus padres, mucha gente lo tiene como costumbre porque lleva mucho tiempo haciéndolo. Número dos, por el mercadeo y la publicidad que hacen las marcas. Todas las empresas, la gran mayoría de ellas, tienen un departamento de mercadeo y publicidad que todos los días están trabajando para poder entrar a la mente del consumidor y poder llegar de una manera más certera con una oferta apropiada, en la cual muchas veces hay que requerir al crédito como tal. Entonces, ¿nos inducen a la deuda? Claro que sí. En muchas ocasiones nos inducen a la deuda, pero nosotros somos los que decidimos como tal entrar en ella. Ahora, mucha gente dice, Daniel, yo no tengo deudas. Otros dicen, Daniel, yo sí tengo muchas deudas. Estuve haciendo recientemente un estudio, Nacho, y en Colombia aproximadamente, veía un estudio de una página bastante seria en Internet, en Colombia aproximadamente el 83% de la población tiene deudas, deudas pequeñas, deudas medianas, deudas grandes, deudas de consumo, deudas de inversión, deudas de todo tipo, Nacho. ¿Cuando la deuda no es inducida? Cuando la deuda no es inducida, muchas veces es porque la gente decide como tal ir por la deuda. ¿A eso te refieres cuando me preguntas? Sí, sí, sí. Exactamente, muchas veces, y seamos claros en eso, Nacho, seamos sinceros, hay gente que está buscando todos los días deudas, hay gente que todos los días está buscando comprar cosas, hay compradores impulsivos, hay gente que todos los días está buscando en qué gastarse el dinero, y cuando no tienen más, tienen que recurrir a qué? A una deuda, Nacho. ¿Y cuando tengo que renovar mi nevera, cuando tengo que renovar mi carro, cuando quiero cambiar de apartamento y me debo endeudar? Ahí tendríamos que mirar algo, Nacho, porque hay dos tipos de deudas, está la deuda de inversión y está la deuda de consumo. ¿Cuál es la deuda de inversión para el televidente que nos ve el día de hoy? La deuda de inversión es aquella en la que yo incurro, pero me va a traer un retorno a mediano o largo plazo. Un ejemplo bien sencillo, compro un apartamento, compro un taxi o algo más sencillo, compro una maquinita de esas que dan chicles, me endeudo para comprarla, la pongo y con lo que esa deuda o con lo que ese activo que compré me da, yo mismo pago la deuda, diferente a una deuda de consumo. ¿Cuál es la deuda de consumo? Justamente lo que mencionabas hace un momento, Nacho, me endeudo para una nevera, me endeudo para una lavadora, son cosas que necesito, pero son cosas que no me van a traer dinero a cambio o en retorno. ¿Y en ese momento yo qué debo evaluar de la deuda? ¿Qué tan necesaria es? Si la necesitas, mucha gente dice, no, es que yo no me debo endeudar, las deudas son malas, son muchos paradigmas que tiene la gente, hay gente que dice, no, si eso no me va a traer dinero de retorno, yo no lo debería hacer, eso es muy relativo, Nacho, porque si lo necesitas, no todo tiene que ser deudas de inversión como tal, y seamos sinceros, Nacho, muchas veces las deudas pueden hacer que te lesiones financieramente, muchas veces, y yo creo que a todos nos ha pasado, incurrimos, un ejemplo bien particular, cuando es época de Mundial o Copa América, curiosamente los estudios dicen que las ventas de televisores se disparan. Entonces una persona va, se compra su televisor, pasa el Mundial, la Copa América, y le llega la primera cuota, hasta ahora no venía pagando una cuota por concepto de televisor, ya tiene que meter en su presupuesto una cuota mensual dentro de lo que gana, por concepto de la deuda que adquirió. Y cuando uno tiene que analizar, digamos, ese crédito, ¿cómo se debe analizar? Me refiero a tasas de interés, plazos, cuotas extraordinarias, etcétera. Claro, lo primero que tienes que tener en cuenta, Nacho, antes de tasa de interés, antes de entidad, es cuánto ganas y cuáles son tus posibilidades. Hay gente que está pensando en cosas que están fuera de sus posibilidades, y luego cuando les llega la primera cuota, es que se dan cuenta de la magnitud de la deuda que adquirieron. Entonces, te ganas, un ejemplo, un millón de pesos. Cuando tienes un millón de pesos de salario, sabes más o menos a qué deuda puedes acceder. Eso es lo primero. Número dos, consultar con las diferentes entidades financieras. Hay unas que tienen mejores tasas de interés que otras. Hay unas que tienen unas tasas muy bajas, hay otras que tienen ciertas tasas como tal. Analizar cuántos años vas a adquirir la deuda. Analizar si es de consumo o si es de inversión. Analizar si es realmente necesario incurrir en esa deuda en la que estás pensando. Entonces, son consideraciones iniciales con las cuales puedes partir para incurrir en una deuda. Y nunca desistir del análisis. Claro, eso tiene que ser... No, digo eso en el sentido de que, por ejemplo, yo puedo adquirir un préstamo con un banco, pero a los seis meses llegó otro y me ofreció una tasa mejor. Volteese. Depende, eso es muy relativo, Nacho, porque en ocasiones eso puede ser bastante ventajoso. Que estés pagando, voy a poner un ejemplo, una tasa al 1.5 y llega otro banco o una cooperativa o una entidad financiera cualquiera y te ofrece al 1.1. Muchas veces es mejor pedir el crédito ahí, pagarla del 1.5 y seguir pagando una tasa mejor. Eso se llama el método de la consolidación. Eso en muchas ocasiones es muy ventajoso para la persona que lo sabe utilizar. Vamos a hacer una pausa. Aquí en Muy Masculino vuelvo con ustedes enseguida.